¡Listo! Estamos acá en un juego Mira, soy el número 4 Y yo soy el 021 Sí, vamos a ganar Yo creo que si jugamos bien Vamos a ganar Yo también creo Súper bien Es que si no son más cosas Ay, ganas y no son más cosas Ay, teno Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta A mí no me gusta Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta A mí no me gusta Nos fuimos caretes Hasta las 7 Pero si no la ove Tiene toda la motete Así que ya sabes Tienes la verdad Para comerme El mundo no le pasa No te puedo poner Mami Es que ninguna Compete contigo, mami Yo quiero ser más Con la mía, mami Eres tú mi dream, girl Qué bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!